Muy buenas a todas las gentes, ¿cómo estáis? Aquí estamos de nuevo con la continuación de Nyo donde lo dejamos en el mismo sitio, en el altar este porque teníamos poco nivel y vamos, que nos cañaban bastante los capullos estos de aquí así que lo que he hecho este tiempo, este día, pues ha sido farmear un poquito subir un poco de nivel, me he puesto un poquito más a la altura de estos cabrones y bueno, ahora somos bastante decentes, ahora se puede decir que somos un guerrero bastante decente aquí estamos todos nosotros por nuestro pantalón corto, que parece que vamos a pescar pero bueno, una de las cositas que he descubierto es que en el altar aquí donde nosotros podemos orar para subir de nivel, el tema de las armas llamar a gente para que nos ayude y demás son estos bichitos, ¿vale? que parece ser que hay nueve tenemos nueve bichitos para recoger y para llevarlos en el altar ¿por qué funciona esto así? porque resulta que cada bichito te da una especie de poder a lo mejor si rescatas a uno, pues te da la bonificación de conseguir más experiencia en el combate otro te da más posibilidad de tener más oro para que suelten los enemigos más oro otro más objetos y así con todos, ¿vale? cada uno te da, cada bichito que encuentres te da un poder en el que cual solo podemos activar uno porque claro, si lo viéramos todos, entonces esto sería jauja pero bueno, este sería un objetivo que supongo que sería un objetivo a encontrar de secreto porque estarán muy bien escondidos así que habrá que darse cuenta en el verde favorito este de estos chiquitines bueno, pues vamos a seguir por donde lo dejamos a ver si nos pasamos ya el sitio este vale, y aquí está el primer enemigo, el cual lo vamos a reventar ahí está, fuera es que, madre mía, me ha tocado un ancha que esto es una cosa malísima vale, y otro punto era el tema este de los espíritus que comenté en el vídeo anterior no es que sea gente que quiere hacer PvP, no sino que aquí como nos pone, nos indica tu tumbas en grinta el nombre de la persona que está jugando online el nivel, si queremos luchar contra la aparición y por quien ha sido matado es decir, este personaje lo han matado lo han matado este día a esta hora ¿por qué? porque si tú coges y luchamos contra él nos sale directamente su espíritu guardián el espíritu guardián que nosotros tenemos en el altar que cogimos el lobo que podíamos coger el tiburón el pavo y el otro, la especie de perro entonces, si nosotros morimos ese espíritu nos guarda lo que sería nuestra experiencia y nuestras cosas ¿qué pasa? que si yo ahora cojo y lucho con este espíritu, esta aparición vale, vamos a coger y nos sale el espíritu de ese guardián de esa persona en la cual no está jugando en este momento porque seguramente estará intentando recuperar su experiencia pero nosotros vamos a joderle la vida y vamos a robarle lo que tiene sí, sí, danos, danos no te vas, no te vas y ahora te cojo y te reviento ya está ¿y ahora qué pasa? que ya lo hemos matado le hemos quitado la experiencia que tenía encima que tenía una mierda de experiencia ciento y pico de experiencia y por lo menos este no nos ha dado nada normalmente si hay gente que es un poco más de nivel o lo que sea nos puede soltar alguna pieza de su armadura y le jodemos vivo porque cuando se encuentre su cadáver y recupere su cuerpo verá que no tiene ese objeto para él así que le habremos jodido la vida muy bien, aquí estaba este venga, fuera de aquí venga, otro menos ahora ya, ahora ya somos bastante competentes ahora es cuando podemos decir que podemos, ¿eh? aquí había alguien escondido y lo vamos a revisar porque justamente cuando íbamos a por este de aquí nos hacía una emboscada y como que no ¿dónde vas? venga, otro fuera no, ninguno casco más guarro que el mío vale, vamos por aquí aquí también nos hacía una emboscada que había gente por ahí escondida en todos los sitios vamos a ir por aquí aquí había un tío que nos seguía efectivamente fuera, fuera, hombre fuera de aquí vale hola hola, estoy aquí ¿no me atacas? venga te reconozco, te siento yo vale, esto también es peor perfecto eh, míralo aquí tenemos un un muñequito de estos vale, entonces para conseguir este muñeco vale, tenemos que ir por ahí arriba entonces vale, vamos a ir por aquí supongo que será por aquí eh, eh, eh uno, dos y este que viene tres no, no, no ya tres no uno, vale, dos bueno, no lo podemos pensar pero tres ya no, eh vamos a ver ahora he salido ahora aprovechamos y te revienta aquí mismo me acaba de cortar pero en filetito vamos me caña, hostia ay, ay hostia, es que lo que tiene este juego es que se cansa bastante mercenario se cansa bastante y la verdad que tarda en recuperarse la resistencia pero bueno eh, aquí tenemos otro altar vamos a orar perfecto vale, muy bien ya tenemos todo recuperado aquí queráis buscar eh pequeña piedra espiritual me parece perfecto vale por aquí tendríamos que tener el cacho que hace estoy saliendo así de repente vamos a ver a esta gente le gusta joder esto como es dar sol cuando vas así chino chano pues te salta de todos los sitios donde no te lo esperas vale, a ver era por aquí creo que sería por aquí mira, aquí tenemos aquí tenemos el muñequito muy bien eh mostrar el camino de vuelta oye muñequito que ya tengo de ahí ole, ole gracias, gracias adiós vale, perfecto ya tenemos un muñequito más vale venimos por aquí vamos a pasar de eso eh, que dispara corre y aquí deberemos tener tres y efectivamente hay tres míralo que chulo, ¿no? el tío ahí durmiendo lo acabamos de rescatar con la olla express en la cabeza bueno sigamos nuestro camino vale este nada no había saltado nada ¿y ahora? eh, eh, eh que hay ahí abajo vale ahí hay un capullo de esto vamos a pegar una flecha guapa 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 eh, eh eh vamos a ver uh, que hace vamos a ver me cago en la puta me cago en la puta toma cabrón en toda la cara y aquí y aquí como bajamos ah, que se puede tirar por aquí vale buscar quedemos por aquí piedra espiritual pequeña y señor de la guerra sueneate tu cofre está lleno de objetos me cago en la puta hostia mira un pequeñito más ahí eh hola ah, hola soy yo mostrar el camino de vuelta joder, muy bien ya tenemos cuatro nos faltan en teoría cinco hay nueve perfecto adiós ya te veré ahí eh muy bien vale pues vamos por aquí eh, eh que hay aquí otro cadáver y piedra de afilar no puedo llevar bueno vamos lo que vamos a hacer es vamos a utilizar la piedra de afilar para reparar nuestra arma porque está bastante chunga y vamos a cogerla porque no nos deja llevar más de nueve piedras de afilar por lo que me he podido dar cuenta vale cogemos flechas y rufián no puedo está lleno me parece perfecto y aquí aquí ¿esto qué es? vamos a meterle una hostia este en toda la cabeza ¿eh? no, no puede ser ven aquí ven aquí ven aquí ¿dónde vas? ¿dónde vas? eh, ¿qué pasa? resistente ¿no es el tío? joder aquí otro ese le hemos dado de lleno al lado de aquí perfecto dinero vale, mira aquí está vale, qué cabrones aquí está donde veníamos nosotros de ahí abajo y le dábamos a este capullo que estaba en cuclillas y nos venían todos hijos de puta me cago en la puta a ver cabrón ¿qué te pasa aquí? ¿eh? y ahora te voy a rezar aquí en el suelo no, no, no uff 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 estos putos samurais como quizás ven aquí ven aquí ven aquí uff puta resistencia de mierda sí, sí, sí dame, dame ¿dónde vas? adiós 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 vale esto joder no puedo llevar nada me cago en la hostia vale botas tampoco esto tampoco bueno, son más malas buscamos el cadáver a ver qué es lo que estaba escondiendo una espada azul esto es una mierda es peor que la mía vale oye, ¿qué pasa, tío? no, no, no fuera oh, madre mía lo hemos cortado en filetitos vale cogemos una poti vamos por aquí eh, hola ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? pobre hombre aquí se la ha cargado vale, ¿qué tenemos aquí? oh, señor de la guerra esto tiene que ser muy pepino ah, una hostia y aquí queda oh, madre mía ¿qué es esto? amuleto de viaje vamos a ver yo quiero estas cosas vamos, vamos, vamos no puede ser no puede ser vamos a ver vamos a ver si nos podemos quitar algo de encima amuleto no podemos quitarnos cosas de encima ah, descartar oh, perfecto perfecto muy bien perfecto pues vamos a coger ahora el amuleto este lila esta piedra espiritual y vamos a coger el señor de la guerra que estaba por aquí porque eso tiene muy buena pinta ¿dónde estaba el señor de la guerra? ¿dónde está? ¿dónde está? no, me parece que me lo había me lo había dado este de aquí atrás ¿verdad? oh, tía pero estaba ahí arriba no podemos subir tenemos que dar la vuelta entera a ver si había algo aquí interesante nada pues nada bueno, no pasa nada vamos a venir por aquí a ver tenemos aquí piedra espiritual pequeña perfecto prometiste no ponerle nunca la mano encima llave de la residencia ¿qué pasa si esto si esto lo rompo? oh, oh, oh solo si lo rompo lo rompo y ahora qué ahora supongo que abrimos la puerta esta de aquí, ¿no? ah, llave de residencia en uso perfecto oh, oh hostia hostia esto nueva zona y esto tiene pinta tiene pinta de mucha mucho salseo vamos a ver este a ver ¿qué tiene para mí? ¿qué tiene? nada perfecto otro cadáver eso pues no tengo ni idea vale antes de seguir vamos a aturrearnos un poquito vamos a ver qué tenemos por aquí que nos han dado cositas bonitas wow vale, mira vamos a ponernos este pedazo de casco madre mía madre mía madre mía vale un pechaco guapo qué pechaco guapo tenemos por aquí está guapo lo que pasa es que tiene florecillas por ahí pintadas que no me hacen mucha gente ¿esto qué es? es muy feo esto señor de la guerra madre mía señor de la guerra esto es el set que hay que conseguir señor de la guerra señor de la guerra perfecto los guantes también a ver si tenemos el pantalón del señor de la guerra que no lo creo porque no lo hemos cogido los dados rasos señor de la guerra sí señor aquí hay otro del señor de la guerra y las botas señor de la guerra efectivamente pues tenemos todo el set menos el casco que me parece que no es el del señor de la guerra es un cabuto de matón me parece perfecto vale tenemos nuestra hacha que quita 175 y perfecto madre mía mira ahora somos un puto samurai de la hostia ahora molamos que te cagas muy bien vamos por aquí oh mira ahí tenemos un altar me parece estupendo 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 vale perfecto y no se puede subir de nieve porque nos pide mucha mucha sal más vale ahí en el tejado tenemos tenemos un bichito de estos que lo vamos a hacer directamente desde aquí sí sí se puede tirar directamente desde aquí me parece genial o sea ya tenemos otro bichito de estos y con este llamamos 5 vamos esto por aquí por aquí oh que haces ahí esos en el cadáver cabrón imposible vale eh piedra piedra me parece genial bien otro cadáver que tenemos por aquí uh eh dónde vas por ahí con la espada esa que se corta en filetes ven aquí ahhh 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 tomad por culo vale que tenemos aquí el azul y el azul nah todo es peor y este ya no se puede socar joder ya no se puede coger nada más vale a ver si hay por aquí algo escondido esta gente ves esta gente hace estas cosas a ver que tenemos aquí agua sagrada no no podemos llevar porque me parece que tengo 10 si tengo 10 y me parece que es el tope de agua sagrada ostia esto que coño es esto que coño es pero vamos a ver que es eso uuuuuh 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 Dios que es esto uuuuuh 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 puto demonio que ha salido ahí de la nada que cabrón vale por aquí no podemos ir estaba guardando aquí algo no? uuuuuh 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 zombies sin mierda cazones cabrones mira otro zombie hijos de puta toma cabrón que pasa eh ehh fuera en que antes se hay hay arrestando lo desuelto vale por aquí ya hemos ido por atrás a ver esto esto a ver si hay algo por aquí no hay nada vale 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 Vale, vale, vale. Y ya está. Entonces, todo. Perfecto. Esta parte de atrás ya la tenemos toda hecha. Correcto. Correcto. Perfecto. Vamos, vamos. Vamos, vamos a rezar otra vez al altar. Perfecto. Y no había... ¿Había venido ahí abajo? ¿Dónde abajo? ¿Dónde de nada? Tenemos aquí un cuerpo. Sí, tenemos un cuerpo aquí. Mira, hay un tío ahí arriba. Eso es para darnos una emboscada a los cabrones. Vale, aquí hay un puente. Y perfecto, ya tenemos el cadáver este de aquí. Siempre hay que buscar porque esta gente siempre pone cadáveres y cosas de este objeto por ahí escondiendo. Vale. No tenemos nada más. Y aquí es de aquel de... del tejado no quiera bajar. Perfecto. Abrimos la puerta. Por lo que parece esta puerta se abre del otro lado. Hostia. O sea, vamos a tener... ¡Oh, no, mierda! Hemos descansado y ahora se nos van a remitir todos los cabrones estos. Y tenemos que nosotros ir por el otro lado. Vale. Vale, vale, vale. ¡Eh! ¡Mira donde hay uno aquí! ¡Cabrón! ¡Esto está todo esto lleno de... ¡Ah! O sea, que podemos pasar. ¡Hijos de puta! Pasamos y está el otro cabrón ahí en el... en el otro lado para reventarnos. Mientras nos quemamos. Venga, este viene y nos jode la vida. Vale, este casco se lo voy a coger y este martillo, martillo también lo voy a coger. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos otro cadáver. Piedra espiritual. Vamos a preparar un fuego de vida. Vamos por aquí. No hay nada. Hijo de puta. A ver, ¿veis, veis lo que os digo? Os ponen todos en los sitios estos cabrones. ¡Ah! ¡Me cago en la hostia! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¿Qué está haciendo? ¡Hijo de puta! Me ha vomitado la borrachera que llevaba el cabrón. ¿Onde vas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué cabrones que son estos cabrones? ¡Fuera! ¡Mira la vomitera que me ha echado el tío asqueroso que me está quitando vida todo el rato! Vale, unos guantes. Aquí tenemos un cadáver que nos echa. Eh, nada, no nos sirve nada. Piedra tampoco, no podemos llevarla. Y esto tampoco. ¡Qué cabrones! Nos han hecho gastar cuatro pociones ya. Como si nada. Fragmento Nikawa, no se puede coger. Vale, hay un cadáver. ¡Hostia! Joder, otro samurai de mierda de estos. ¡No, no, 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 no! ¡Uff! ¡Hijos de puta! ¡No, no, no, no! ¡Uff! ¡No, no, no! ¡Qué cabrones que son de verdad, eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Cabrón, que te reviento! ¡Uff! ¡Vale, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Oh! ¡Me cago mí de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Ah, en fin! ¡Qué asco de gente! ¡Verdad, eh! Que viene uno y te vienen cuatro o cinco más. ¡Bah! Bueno, en fin, lo vamos a dejar aquí Y de momento, chavales, vamos a seguir el siguiente gameplay, seguramente que lo colgaré mañana. Y supuestamente deberíamos acabar la zona ya o no tiene que quedar mucho. Vamos, nos queda descubrir que se abre la puerta de aquí, por ahí se ven barcos y no creo que quede mucho más. No sé, tampoco pone la duración de la alfa ni nada de esto, por lo tanto, no pasa nada. Lo dicho, lo vamos a dejar aquí, gente. Y mañana continuamos con esta gran aventura, que la verdad que está siendo muy, muy positiva, muy interesante. Y yo creo que puede llegar a ser esto el día de su salida un bombazo. Así que, gente, espero que os haya gustado. Suscríbanos a mi canal si os gusta, dadle like y nos vemos. ¡Adiós! I'm glad you came. I think I just came. On this beat, have to go and get it in. Knock on your door, baby come and let me in. I'm here to ride it out, so baby settle in. I'll be your remedy, call me your medicine. That's right, yo doctor, yeah. Have a, have a little.